bienvenidos de nuevo a nuestros podcast este canet news podcast estamos ya en el número 4 hace un mes que comenzamos más o menos con esta historia el día de la voz y encantados de que nos vayáis siguiendo para conocer un poco más sobre tecnología y sobre herramientas que son importantes y útiles en nuestra vida un día más estamos por aquí con eduardo crespo de canet comunicaciones buenas hola muy buenas hoy vamos a hablar de la inducción electromagnética parece que así dicho de repente si no estás familiarizado con el término pues dices yo eso ni lo utilizo bueno curiosamente está presente en más aparatos tecnológicos y forma parte de nuestras vidas más de lo que igual pensáis verdad eso es lo primero vamos a empezar qué es un campo magnético pues un campo magnético es un espacio afectado por un cuerpo que tiene propiedades magnéticas que eso es un imán o cualquier metal que esté imantado pero claro ahora enseguida vamos a hablar de por qué de esta tecnología pero vamos a crear un poquito vamos a hacer un poquito de historia cómo surgió todo esto cómo se descubrió y nos cuentas ya los experimentos y que fue michael faraday vale pues había un señor que se llamaba michael faraday que era un señor que le gustaba mucho experimentar entonces pues uno de sus experimentos fue atención poner una bobina de alambre de cobre y pasar a través un imán entonces ahí descubrió que al pasar el imán creaba corriente eléctrica entonces se le ocurrió conectarlo a otra bobina y de esa bobina colgó una aguja imantada entonces cuando pasaba por la primera bobina el imán la corriente eléctrica iba por por el cobre de la primera hasta la segunda y creaba un campo magnético que movía la aguja esto él lo definió como la magnitud de la tensión inducida es proporcionar a la variación del flujo magnético esto en cristiano significa que cuanto más muevas el imán de dentro de la primera bobina más corriente eléctrica se producirá entonces la sucesión de campo magnético corriente eléctrica campo magnético o corriente eléctrica crea una onda que se propaga con una frecuencia una frecuencia de 16 con 56 megahercios que esto lo pone en el espectro electromagnético con las ondas de radio entonces esto es algo que nos nos sirve para la tecnología de hoy en día como el nfc o como la cocina la vitrocerámica por inducción estos son los usos que vamos ahora a ello bueno pues usos esos usos en nuestra vida diaria como comentábamos al principio pues cosa curiosa no para cocinar esa placa de inducción es de la vitrocerámica o la placa de inducción o incluso ese nfc que desde aquí también invito a quienquiera que recupere el podcast pasado que hablábamos un poquito más extensamente de lo que es esta tecnología pero vamos a hablar de los usos cotidianos de la tecnología vale primero vamos con la cocina con la vitrocerámica por inducción pues debajo del círculo donde pones la sartén pues hay una bobina de cobre a la que se le da corriente entonces esto crea un campo magnético que al ponerse en contacto con la sartén que tiene que estar hecha de un material especial que es un material ferromagnético pues entra en contacto con la sartén y crea electricidad en la sartén y la corriente que se produce en la sartén se convierte en calor gracias a este material ferromagnético de la sartén que convierte la electricidad en calor las partículas se mueven más rápido tal y produce calor y ahí se hacen los alimentos ese sería el primer uso y el nfc que hablábamos el otro día por resumir un poquito por recordar no como funciona pues esto pues igual tiene el alambre de cobre al que se le da al que se le da la electricidad hace un campo magnético y estas ondas de un dispositivo activo a uno pasivo coge la información y de vuelta la ley y hace la acción que tenga programada y si es de uno activo a otro activo pues es como unos brazos que cogen la información el uno del otro bueno pues esto es lo que queríamos hablar sobre la inducción magnética como siempre decimos sin ninguna intención de sentar cátedra y ni de saber más que nadie simplemente buscar un poquito de información esas mentes curiosas que igual no están tan avanzados dentro de la tecnología y con estos pequeños podcast pues bueno van conociendo un poquito más y ven cómo se utiliza pues esta tecnología a nuestro día a día como siempre eduardo prespo muchas gracias muchas gracias recordar simplemente que estamos en contacto si os apetece me gusta arroba canet punto es para cualquier sugerencia para cualquier idea siempre abiertos me gusta arroba canet punto es gracias y hasta el siguiente podcast y y y y y y y